El candidato al Consejo de Yopal, José Humberto Barrios Chaparro, continúa con gran éxito su campaña por diferentes sectores de esta región. Este líder político agradece a la comunidad que se sigue vinculando al compromiso de tener una mejor ciudad llena de oportunidades, inclusión social y desarrollo. Barrios Chaparro invita a los yopaleños para que le ratifiquen su apoyo este próximo 25 de octubre, marcando Opción Ciudadana número 2 al Consejo de Yopal, ubicando en el tarjetón Partido Opción Ciudadana, marcar el número 2 sin salirse del recuadro ni del logo del partido. Chaparro agradece a la comunidad por el apoyo que ha recibido hasta el momento y espera que este 25 de octubre pueda consolidar sus proyectos por una mejor ciudad.